Por favor mis hermanos, vamos a dar tiempo para quienes todavía falta que se ubiquen en el texto, Segunda de Corintios, Segunda Epístola del Apóstol San Pablo, hermanos, a los Corintios, a la Iglesia de Corinto, capítulo 9, perdón, capítulo 12 y verso 9. Yo creo que el Señor hoy tiene algo que hablarnos. Dice la palabra así, Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya oramos por esta palabra, siéntense por favor, siéntense mis hermanos. Gloria al Señor. Dice Dios a través del apóstol San Pablo en esta mañana. Quiero en esta mañana, basado en esta palabra, hermano y hermana, hablar, oiga bien, del valor que ustedes y yo podemos encontrar en la debilidad. Así es de que no se vale que ninguno de ustedes ni yo, hermano, nos deprimamos, porque, hermano, sentimos debilidad en nuestra vida, o tenemos debilidad en nuestra vida, no se vale por lo que dice la palabra. Si alguien, hermano, en algún momento de su vida no ha atravesado o no ha sentido debilidad en su ser, en su alma, su espíritu y su cuerpo, creo, hermano, que de ninguna manera, alguien que así lo pueda pensar, jamás va a ver el poder de Cristo en su vida. Aquí claramente, el apóstol Pablo dice, hermano, que él solicitó, pidió algo al Señor, porque había algo que le debilitaba, había algo que le afectaba físicamente, hermano, moralmente, pero cuando él lo pidió, el Señor le contestó, bástate mi gracia, y añadió el Señor, o sea, explicándole al hombre, a Pablo, del por qué, hermano, a cambio de quitar eso, de quitar la debilidad en Pablo, hermano, él dijo, bástate mi gracia, le explicó, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder del Señor, mis hermanos, nunca se va a perfeccionar si en nosotros no hubiera debilidad en un momento de nuestra vida. Así es de que, hermano, repito, no es bueno, no se vale que ninguno de nosotros, hermano, podamos renegar, deprimirnos, hermano, o discutirle al Señor por la debilidad, hermano, que pueda estar afectando nuestras vidas, a nuestras familias. Por eso hoy, a manera de pregunta, el tema que quiero tocar con ustedes, y voy a tratar de ser lo más breve posible, hermano, en esta mañana, es, ¿qué valor podríamos encontrar en la debilidad? Ninguno de nosotros, comienzo así, ninguno de nosotros puede escapar de las presiones de la vida. ¿Habrá alguien aquí? ¿Quiero saber? ¿Quiero ver? ¿Habrá alguien, hermano, que pueda escapar a las presiones de la vida? Si verá alguien, no se lo creo, pero yo sé que nadie lo va a decir, porque, hermano, ninguno podemos, repito, escapar de las presiones de la vida. Fíjense que casi todos, por no decir todos, casi todos, hermano y hermana, sabemos lo que se siente estar decepcionado. ¿Sí o no? ¿Usted algún día estuvo decepcionado? ¿Verdad? ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos más, aparte del pastor? ¿Cuántos más? ¿Verdad? Fíjense, algunos no les abunda el dinero, no sé por qué, mala administración, no sé, a otros se les mueren los pollos, a otros no los quiere la suegra, algo pasa, hermano, y viene la decepción a nuestra vida. A usted sí, gloria a Dios. Yo creo que a todos los demás varones también la suegra nos quiere, lo que pasa es que, hermano, se dan los casos. Y el hecho de que yo hoy lo diga frente a ustedes, el hecho de que yo hoy lo diga frente a ustedes no significa, o no estoy queriendo decir que a alguien le pase, pero pudiera ser. Pudiera ser, mi hermano, hermana, eso puede darse. Entonces, por eso le dije, casi todos sabemos lo que se siente estar decepcionado. Casi todos, hermano, sabemos eso. Usted no me dejará mentir. Todos conocemos el dolor, ¿sí o no? Alguna vez nos hemos dolido por algo en la vida. ¿Conocemos el dolor de la vergüenza, por ejemplo? ¿Conocemos la punzada de rechazo? ¿Alguna vez lo han rechazado? Fíjese que muchas veces viene gente a nosotros con el deseo de ser escuchados, de que los comprendamos. Pero venimos nosotros, hermano, y sacamos la gran espada y los rechazamos. Tal vez en su casa nadie los oye. Tal vez en su casa nadie los comprende. Y vienen al cristiano, quien sí debería de hacerlo, hermano, y rechazamos. O nos han rechazado a nosotros también. Eso es una punzada, hermano. Es una espada prácticamente, hermano. Y también, ¿qué decir de la pena del fracaso? ¿Usted alguna vez fracasó? Yo supe la historia de Abraham Lincoln, el presidente del siglo, si no estoy mal, 18, hermano, de los Estados Unidos. Él dijo que intentó, hermano y hermana, intentó, lanzó su candidatura muchas veces para ser presidente y siempre perdía. Entonces él decía fracaso tras fracaso, pero lo siguió intentando. Él se sentía débil, hermano. Él tenía una debilidad de que no impactaba en el pueblo y se acomplejó tanto que llegó a decir que el pueblo no lo quería para ese oficio, para ese trabajo. Pero lo intentó una vez más y ganó la candidatura a la presidencia de ese gran país, hermano. Entonces, hermano, quiero decirle que si a usted le sucede o usted se identifica con eso, hermano, la pena del fracaso es fuerte muchas veces en la vida. Quiero también, hermanos, añadir que siempre habrá momentos en los que nuestras circunstancias nos parezcan abrumadoras. Siempre va a suceder. Así de que no espere, hermano, que no suceda. Mejor seamos honestos, pongamos los pies sobre la tierra y estemos conscientes de que siempre van a haber circunstancias que nos parecen abrumadoras. Las circunstancias muy difíciles. Ahora bien, quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que, hay algo, mejor dicho, hay algo fuera de control en su vida? Piensen un momento, le doy cinco segundos. ¿Hay algo fuera del control de su vida? O diez segundos, medio minuto si quiere. ¿Habrá algo fuera del control en su vida? ¿Algo que usted todavía no pueda controlar? ¿Algo que usted se promete hacerlo, pero en el momento de la prueba usted no puede? Ay, amén. Sí hay, dice el hermano. Hermano, es por lo que dice Pablo. La debilidad. Pero vamos a ir aprendiendo hoy de que en la debilidad, hermano, el poder de Jesús se manifiesta en nosotros. Entonces, otra pregunta. ¿Habrá una necesidad financiera en usted? Yo creo que ahí levantamos la mano todos, ¿verdad? ¿Habrá alguna necesidad financiera? Es otra pregunta, hermano, para que pensemos en ella. Tal vez alguien enfrenta una crisis en su relación y esté orando con gran urgencia para recibir la sabiduría de Dios. Pida sabiduría. Si está pasando una crisis así, pida sabiduría. De lo alto se la van a dar, hermano y hermana. En el nombre del Señor, se la van a dar. Pues yo quiero decirle hoy que sea cual sea su situación, o cualquiera que sea su situación, hermano, por la palabra que hemos leído, yo le puedo decir en esta mañana que usted puede confiar en este principio. Oiga el principio que le voy a dar, puede confiar en este principio. Todo lo que le lleve a estar de rodillas en su debilidad, le ofrece el mayor potencial para su éxito personal y su riqueza espiritual. Crean en este principio. Créanlo, por favor. Recibanlo, hermano y hermana, en esta mañana. Fíjense que, si alguien, si alguien, y estuviera vivo hoy, si alguien pudiera llenar toda esa pared del altar, escribiendo o enumerando sus logros, sería el apóstol Pablo. Fíjense. Si alguien pudiera hacerlo, sería él. ¿Verdad? Ahí, haciéndose el grandote, una vez por predicar, yo sané un enfermo, levanté a un muerto, me dejaron a patadas, me dio muerto, tirado allá, allá en listra, etcétera. Él puede, hermano, puede decir que él, él tuvo como apóstol una visitación, aunque lo golpearon por necio, pero tuvo una visitación. La luz de Cristo le cayó encima al poder de él, hermano. Se dice, para que aprendan, se dice que todo aquel que tiene una visitación como la de Pablo, aunque de diferente manera, trae ese ministerio apostólico. Fíjese, una de las señales que hay, hermano y hermana. Entonces, aunque Pablo pudo haber enumerado muchos logros personales, dice que él optó, hermano, optó por contarles a sus oyentes lo que él miraba como la clave para experimentar una vida victoriosa, y que consistía en aceptar su debilidad para que la fortaleza de Cristo pudiera manifestarse plenamente en él. ¿Por qué Pablo, en vez de decirme, siento débil, y humillarse de esa manera, por qué no dijo, yo oro por muchos y son sanados, por qué no lo hizo? Porque él sabía que al afamarse por algo, un poder que Dios le da para hacer un milagro, sabía, hermano, perfectamente él, que de esa manera, lejos de que el poder de Cristo viniera a él, más bien podía ser humillado. ¿No? ¿Se acuerdan del poino, del asno donde Jesús se montó para entrar a Jerusalén? Triunfalmente, ¿se acuerdan? Pues hay una como anécdota, que dice que ese burrito que entró en el que Jesús se montó para entrar a Jerusalén, cuando llegó a su casa con su mamá y su papá y sus hermanos, muy feliz y muy creído, dijo, mamá y papá y familia, fíjense que un hombre llamado Jesús se montó sobre mí, y entramos, yo lo llevé a la ciudad, y ahí me tiraban palmas, me tiraban flores, me hacían alfombras, dijo él, soy grande, papá, dijo, soy grande, pero vino la mamá y le dijo, no te equivoques, el grande es el que iba montado sobre ti, tú solo eras un instrumento que él usó. Ustedes lo saben, eso ha corrido por muchas iglesias, bueno, en el ámbito cristiano lo sabemos. Dios, diga conmigo, el único grande, más fuerte el único grande, una vez más, más fuerte, el único grande, se llama Jesucristo de Nazaret. El poder de él es el que viene a nuestra vida cuando reconocemos que somos débiles. Por eso Pablo, en vez de decir, soy grandote, él dijo, me siento débil, siento que desfallezco, no puedo seguir adelante. Y por eso pidió que le quitaran eso que le estaba afectando. Él dijo, quítame eso que me provoca debilidad. Y el Señor le dijo, no, ¿cómo crees? Si te quito eso, te vas a sentir grandote, mejor que te baste mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad que tú tienes, que tú estás viviendo. Y yo te quiero seguir usando. Hermanos, yo no sé, aplicando algo de una vez a la iglesia de esta palabra, yo no sé cuántos de ustedes, hermano, han pensado que no pueden ya seguir adelante. Yo, sin que me lo cuenten, sé que ustedes son hombres y mujeres que quieren lograr metas, que quieren hacer realidad sus sueños, que quieren hacer cosas grandes para Dios y también para beneficio propio. Y les quiero decir de una vez que si hay debilidad en su vida, que les afecta para poder quitar el obstáculo, la montaña, cualquiera que sea su nombre de enfrente, y que no puede pasar al otro lado, es mentira. Porque en esa debilidad que usted tiene, Jesucristo se va a manifestar con poder y gloria, y usted va a lograr lo que cree que no puede hacer. Aunque lo que viva hoy por hoy sea muy difícil, hermano, hermana. Aunque lo que usted viva sea muy difícil, hermanos. Cristo le dijo a San Pablo, mejor dijo, San Pablo dijo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A cambio de frustrarse, mejor gócese en la debilidad que tiene, porque en cualquier momento va a venir el poder del Señor Jesucristo sobre su vida. Y entonces usted va a decir, si puedo, todo aquello que por tanto tiempo no pude hacer, ahora lo puedo hacer. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque el poder del Señor Jesucristo vino a su vida, o va a venir a su vida, y usted lo va a lograr. Gócese, hermano, gloríese en la debilidad que hoy le afecta. Porque ya le digo, yo no digo que soy profeta, pero de alguna manera profetizamos, hermano. Y quiero hacerlo ahora para usted. En cualquier momento, amén, en cualquier momento, el poder de Jesucristo va a venir sobre usted, y usted va a ser capaz de hacer cosas imposibles. Amén, hermanos. Usted va a ser capaz de hacer cosas imposibles hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, lo que pueda ser imposible para usted, usted lo hará. No sabemos, hermano, porque no lo dice la Biblia. O sea, podemos usar la lógica, pensar, hermano y hermana, pero sí le puedo decir que, hermano, lo siguiente. Mire, no sabemos cuál fue la prueba que Pablo enfrentó, a la cual él llamó un aguijón en su carne, en mi carne. Así dijo él, literalmente. Fíjese que, en el idioma griego, hoy no está la tele para proyectos, pero se puede también hacer así, para variar, ¿verdad? Para variar. Fíjese que, en el griego, la palabra aguijón se refiere a una estaca utilizada para torturar o clavar a un prisionero. Eso significa la palabra aguijón, hermano y hermana, eso significa, aguijón se refiere a una estaca que se utiliza para torturar o clavar a un prisionero. Es decir, se trataba de una aflicción nada agradable, lo que Pablo vivía. O sea, que a Pablo lo torturaba, algo así como una estaca, hablando figuradamente, él sentía tortura que lo clavaban, hermano. Eso sentía él, pobrecito, por eso dijo, señor, quítamelo. Pero vino el señor, le dijo, no, fíjate que prefiero que te quedes con ella, o que se quede en ti. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que usted quiere quitarse algo, pero no se lo quita porque creo que es necesario? ¿Verdad? Sí, hermano, creo que es necesario. ¿Por qué creen ustedes que muchos hombres han parado en el alcoholismo, en la drogadicción, hermano, en el ámbito homosexual, en todo eso? Porque le han querido quitar la gloria a Dios, algo que no se puede. Cuando una persona quiere tomar el lugar de Dios, se hace grande en este mundo. Hermano, por ejemplo, muchos deportistas aceptan que les hagan una estatua y aceptan que los vean como Dios. Esos deportistas han parado mal, hermano. Ustedes conocen algunos. Han parado mal, han parado, hermano, como afeminados, como drogadictos. Hermano, ¿por qué? Porque los hicieron grandes y el problema es creérselo uno. Fíjese que a usted le podrán hacer una estatua, pero una cosa es que se la hagan y otra cosa es que usted se lo crea, como lo estén adorando. ¿Verdad? Si usted no puede evitar que le hagan una estatua, en su trabajo, donde quiera, en cualquier área, hermano, si no lo puede evitar, bueno, deje que la hagan. Pero usted no se crea lo que digan de su estatua, o lo que le digan a usted. ¿Verdad? No se lo crea, hermano y hermana, en esta hora. Ahora, el apóstol aquí escribe que lo abofeteaba, ese aguijón lo abofeteaba, al derecho y al revés. Hermano, ¿y qué indicaba con eso? Indicaba, no era físico que alguien, como doña Florinda le daba a Ramón. No, no directamente así físico. Sino que él, hermano, estaba indicando que la prueba era muy recurrente y que el hostigamiento era constante. O sea, algo que friccionaba su vida. ¿Eso sí, hermano? Lo chivean, ¿verdad? Sí, sí, él se siente vergüenza. Amén, hermano, pastor. Eso, eso, o sea, él dice eso, me imagino yo, para que entendamos un poco mejor lo que Pablo sentía. ¿Verdad? Lo que Pablo sentía, hermano y hermana. Entonces, cuando el apóstol Pablo sentía que ya no podía soportar los combates o los embates, dice la palabra, aquí puedo leer, que Dios le aseguraba que su gracia era suficiente para todo lo que él enfrentara en la vida. ¿Qué le parece? Mi gracia es suficiente para todos los problemas que quieras vencer en tu vida. Mi gracia, mi poder, hermano, está diciendo en otras palabras, Dios le aseguraba eso al apóstol Pablo. Ahora bien, hermano, hablemos algo de la fortaleza, la fuerza que Dios nos puede dar y quiere darnos. Fíjese que la fortaleza que soporta las presiones y los golpes de esta vida viene sólo de una fuente, hermano. Es la presencia eterna de Dios que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahí está la fuente de Dios que soporta ese aguijón, hermano, esa debilidad que le está afectando, por la cual usted dice, no puedo más, me debilito, me siento débil, no creo poder realizar mis metas, mis sueños. Sabían ustedes que tener sueños es bueno, pero realizarlos es mejor, ¿verdad? Entonces, hermano, se va a poder únicamente así, la presencia de Dios eterna que mora en nuestro ser. Lo que el mundo ve como fuente en realidad no es más que nuestra debilidad envuelta en la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? El mundo sin Dios dicen, ah, la grandeza, pero ellos no ven que es la gracia o es el poder de Cristo, que en su debilidad se ha envuelto. Eso es lo que, hermano, le falta a muchas personas creer y vivir de esa manera, hermano y hermana. Ahora bien, mire pues, el consejo es, o lo que quiero dejar en sus corazones es lo siguiente. Aceptemos nuestras debilidades, no se sienta Superman, no se crea Batman. Mire, hermano, en el nombre de Jesús, ¿por qué le digo esto? Aceptemos nuestras debilidades, porque cuando aceptamos nuestras debilidades y el hecho de que no podemos manejar la vida por nuestra propia cuenta, Dios entra en acción. Amén. Y aquí podemos hablar un poquitito del orgullo, porque mucha gente no reconoce su problema, su debilidad, y por eso Dios no le ayuda. ¿Por el orgullo? Pero, cuando aceptamos, hermanos, nuestra debilidad, el poder de Dios viene, y Él trabaja, hermano, Él actúa. Él actúa, Él entra, en otras palabras, Él entra en acción, hermano. Dice que Él envía ánimo a nosotros, nos da ánimo, dice la palabra. Él envía ánimo y también envía un sentido de creatividad. De repente usted dice, bueno, la solución es esta, y empieza a moverse, empieza a trabajar, usted empieza a accionar. ¿Por qué? Porque Dios le da, aparte de ánimo, también trae creatividad a su mente, a su corazón, a su ser. Pero, ¿sabían ustedes que Dios es muy creativo? Miren, hermano, cuántas galaxias hay. Yo estaba muy equivocado, un día leí un libro acerca de eso, y me enteré que hay más de 300 galaxias. Pero últimamente supe que hay mucho más que eso. ¿Y qué es una galaxia, sí, hermano, Israel? Yo estaba muy corto, el autor de ese libro, estaba muy corto y me confundió a mí. Eso me enseñó el autor del libro. Por eso hay que investigar más, gracias, hermano, más de... De galaxias. Nosotros, el planeta Tierra está en una de ellas, ¿verdad? La Vía Láctea, Camino de Leche. Así le dicen, eso enseñan en la escuela, el Camino de Leche, la Vía Láctea, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros. Fíjense que a veces yo voy por ahí haciendo algo de Dios o haciendo algo para la casa, y de repente digo, yo me siento firme caminando en la Tierra, pero viene a mi mente de que el planeta está flotando en el espacio. Y digo, si Dios no lo sostiene, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? Pero cuando nos clavamos eso en la mente de una manera equivocada, puede venir debilidad a nuestra vida. ¿Verdad? Puede ser, hermano y hermana, pudiera ser que venga debilidad, hermanos, a nuestra vida. Entonces, Él envía ánimo y un sentido de creatividad, ayudándonos a intentar nuevas avenidas o nuevos caminos que nos conduzcan a la esperanza y a nuevos comienzos. Fíjense que el año pasado, por ahí por los primeros meses del año, yo tal vez sin querer, me atrevo a decir así, que estuve, hermano, declarando algo, y le decía yo a los hermanos que la iglesia entraba a un nuevo comienzo, los que están aquí no me dejarán mentir, que así lo decía yo en el discipulado, y que iban a venir cosas nuevas, cosas buenas y grandes que Dios iba a hacer con nosotros. Y una de ellas, creo que la más importante fue la unión como iglesias entre nosotros. Eso vino de Dios, hermano. Es una gran bendición. Usted no sabe a mí cómo me ha impactado eso. Se lo digo a mi familia, lo comento. Vino a descargarme de tantas cosas. Y por eso me siento más en familia con ustedes. Porque de todos modos ya nos conocemos por algo, o de algo, de alguna manera, pero me siento en familia con ustedes. Por eso predico con libertad, aunque la audacia me la da el Señor. Yo nunca me he considerado ser un gran orador, hermano, nunca, nunca. Pero ya estando aquí el Señor me transforma y me ayuda a hablar. Aunque a veces soy un poco tartamudo, a veces se me da eso. Pero quien me ayuda es el Señor a través de su Espíritu. O sea que eso es una debilidad en mí, yo la reconozco. Yo antes tenía mucho miedo a hablar en público. Tenía mucho miedo. Eso era como un ahijón también en mi vida. Era una debilidad. Pero cuando conocí a Cristo hace 21 años, Él como que empezó, hermano, a darme valor. He predicado ante mucha gente, el Señor me ha usado. Me gusta ser humilde. Me gusta ser como aquellas estrellas que no se ven comúnmente o normalmente, pero cuando logran salir a luz brillan. Así me gusta ser a mí. Y eso, quiero aplicar humildad en mi vida. Ver la humildad de esa manera. Hablando de debilidad, dice hermano y hermana. ¿Se ha cansado usted de intentarlo? Algo que usted no ha logrado porque cree que la debilidad le afecta. ¿Se ha cansado? Si su respuesta es sí. Hermano, hermana, en esta mañana, yo le quiero decir, hermano, hermana, algo en el nombre de Jesús. Libérese de sus temores, entregándoselos a Jesús, quien le ama. Jesús le ama. ¿Tiene usted un... Teme, teme usted que otros vean sus debilidades y se burlen? Libérese de sus temores, entregándoselos al Señor, que le ama. ¿Algo más? ¿Podría un aguijón en su vida sacar a luz su miedo más profundo? Suéltelos, déjelos ir, déjelos ir, hablando de eso. Hablando de temor, hablando de cansancio, que son debilidades, y hablando de burla del prójimo. Hermano, hablando de un aguijón, suéltelos, déjelos ir, libérese de sus temores, entregándoselos a Jesús, quien le ama. Dice que Él, o sea Jesús, hermano, Él nos fortalece, dice la palabra. Así dice la Biblia. Que Él, hermanos, nos fortalece. Eso dice la palabra del Señor. Es el único, hermanos, que lo puede hacer. Y quiero decir que nada se compara con la libertad que nos espera en sus brazos amorosos. Nada se compara. Cuando usted ya suelta todo eso, su temor, la pena de la burla de los demás por un fracaso, esa debilidad que le está achacando, hermano, cuando usted los suelta y se los entrega a Jesús, Él le toma sus brazos amorosos, y ahí es donde usted se siente libre, ahí es donde usted se siente descargado, hermano y hermana, de todo ello. De todo eso. En el nombre del Señor, mis hermanos, en esta mañana. Nada en la vida traerá más plenitud a su corazón y a su alma que conocer el amor incondicional de Dios. ¿Sabían eso ustedes? Que el amor de Dios es incondicional. ¿Verdad? ¿Amén, hermana? Es así. Ustedes lo entienden, pero creo que no está de más que yo pueda ampliar un poco. El amor incondicional de Dios, hermano, es así, que Él va a hacer muchas cosas por nosotros sin pedirnos nada. El amor incondicional de Él. El amor eterno de Él. También se puede ver como la gracia de Él en nuestras vidas. Recibimos favores inmerecidos, recibimos ayuda de Él sin que hayamos hecho nada. Por ejemplo, la vida eterna. ¿Alguien pagó algo para ser salvo? ¿Verdad que no? ¿Ni hicimos nada para ser salvos? La salvación, la vida eterna es tan cara, si le ponemos un precio, que, hermano, solo gratis la podemos recibir. ¿Amén? Es tan cara que solo gratis la podemos recibir. Entonces, hermano, el amor incondicional de Dios se manifiesta, hermanos, en nuestras vidas. Gracias al Señor por eso. ¿Y sabe qué? Hermano, el amor incondicional de Dios es suyo hoy. ¿Lo quiere usted? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren el amor incondicional de Dios? Amén. Gloria a Dios. Es suyo hoy. Porque ahí dice, la palabra dice, es incondicional. El amor incondicional de Dios es suyo hoy. ¿Usted lo quiere? Solamente tómelo, solamente créalo, hermano, en esta mañana. Solamente lo tiene que creer, hermano, en el nombre de Jesús. Es suyo hoy, si usted así lo elige. ¿Alguien quiere hoy tomar el amor de Dios, recibirlo? Es suyo hoy. Nada, hermano, impide. Nada impide en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Nada, nada puede impedir eso, hermanos, en nuestra vida. Dígale, por favor, quiero hacer algo. Dígale a su vecino, dígale a quien está a la par suyo. Dígale hoy. Toque a alguien. Toque a alguien y dígale hoy. Pero me gustaría que lo hagan. Al que tiene a la par. Sea quien sea esa persona, por favor, toque a alguien. ¿Ya? Toque a alguien, voy a dar más tiempo. Amén. Toque a alguien y dígale, dígale ahorita, dígale hoy, dígale. Podemos elegir hacer nuestro el amor incondicional de Dios. Amén. En el amor incondicional de Dios. Y quiero terminar, mis hermanos, en esta mañana, de esta manera, en el nombre del Señor. Pónganse de pie, por favor, en el nombre de Jesús, mis hermanos. ¿Qué valor podríamos encontrar en la debilidad? Termino así. Termino así. Piénsenlo, por favor. ¿Qué valor usted puede encontrar en la debilidad? Amén. Gloria a Dios. El perfeccionamiento del poder de Dios. El perfeccionamiento del poder de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué valor usted puede encontrar en la debilidad? Hoy el Señor, en pocos minutos, quiere dejar algo bien claro en nuestros corazones. Es eso, hermanos, eso, el valor que podemos encontrar en la debilidad.